Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno diciéndoles, háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban, enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien, buen servidor, le respondió. Ya que ha sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y le dijo, señor, aquí tienes tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las cien monedas y dénselas al que tiene diez veces más. Pero señor, le respondieron, ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unas breves palabras para comentar este Evangelio. Vemos que el Señor da unas monedas a esos hombres y espera que negocien, espera que las hagan fructificar. Uno las hace multiplicar por diez, otro por cinco. Y los dos reciben el premio. Los dos participan de la alegría de su Señor. Nosotros también hemos recibido dones de Dios. Lo que el Señor espera de nosotros es que los hagamos multiplicar y que no nos comparemos con los demás. A veces miramos a nuestro alrededor y vemos una persona que da muchos más frutos que nosotros y nosotros damos menos. Capaz esa persona da diez y nosotros damos cinco. Y el Señor nos dice tranquilidad. Lo importante es que cada uno ponga en juego sus capacidades. Lo que no podemos hacer es guardarlas. Lo que no podemos hacer es enterrar nuestras capacidades, nuestros dones. Tenemos que ponerlos en la medida en que podamos al servicio de los demás. Y así el Señor estará contento con nosotros. Tanto si los hemos multiplicado por cinco como si los hemos multiplicado por diez. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.